Grifo el Sol se renueva, ahora somos Estaciones de Servicios Repsol. Ampli y moderno ambiente, para una mejor comodidad. El servicio más completo para usted y su vehículo. Combustible aditivado, gas GLP, petróleos Promax y gasolina FIT, dándole más potencia y un mejor rendimiento a su motor. Amplia playa de estacionamiento, con seguridad permanente, en la esquina de Sucre y San Carlos. Estaciones de Servicios Repsol. Calidad total.